en el desafío de box en avances tenemos que luego de lo que pasó entre juli guajira ahora vemos que viene un juego de contacto en el box rojo como perfecto para el momento y los roces continúan cuando guajira agarra a juli para detenerla y sacarla pero supuestamente joana también se suma este roce cuando dice que ella juli está parada como una preciosa sin hacer nada entonces juli lo comenta con kate y ella no se va a dejar en la parte final también la flaca comenta que todos ellos no están ahí para modelar mientras juli saluda y sonríe todo esto pasa sin comentar que los otros roces también representan caídas fuertes y debo decir que valeria es muy fuerte ya demostrado que ella no está ahí para modelar en fin guajira se refiere a que juli también hizo trampa creo que en el box amarillo cuando el juez no se daba cuenta de algo y ya se pasó como unos aros o cuerdas entonces voy a ponerme en el trabajo de buscar esas imágenes para ver qué es exactamente de lo que está hablando guajira también para ver si ella está diciendo esa verdad así que llega la pregunta qué es lo que estaba diciendo guajira realmente o es falsa esa acusación contra juli pues déjenme en un comentario nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo